El apoyo a nuestro campo, porque ahí están los hombres y las mujeres, hombres valientes, hombres de lucha, de respeto, de trabajo, que no estamos pidiendo que nos regalen nada, simple y sencillamente, que nos pongan las herramientas para seguir trabajando las tierras que nosotros tanto queremos y amamos, porque ahí, ahí nos dejaron nuestros antepasados, donde se murieron en la raya, luchando, esperando que llegara algún día una persona que nos facilitaran las herramientas para seguir cultivando y trabajando la tierra. Nosotros, ellos ya no están con nosotros, pero alguien se tiene que quedar ahí para trabajar y cultivar la tierra, para que los alimentos que producimos vayan a las ciudades grandes. Sin los hombres del campo y las mujeres, esto no marcharía, señor candidato.